Baila Y aquí estoy con el vacileo sin pensar Ay que voy todo ciego y espera Ay que me comprenda Que rey Ay que es todo bueno, bueno, bueno Y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño Loco en un mundo que tira y que yo no comprendo Y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño Loco en un mundo que tira y que yo no comprendo Ay yo me curo por rumba Así llevo el vacilo Ay yo me curo por rumba Así llevo el vacilo Ay yo me curo por rumba Me curo por rumba, rumba, rumba Y aquí le traigo esta rumba ay de corazón Y aquí le traigo esta rumba y les traigo esta rumba llegue de corazón, y hay pa' que puedan, pa' que puedan vacilar. Pa' que lo baile, pa' que lo voce. Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que lo baile, pa' que lo goce ¡Báilalo!